Hola, me reporto. Es la una de la mañana y mañana voy a tener el día más productivo de la historia. Mañana voy a ir a yoga a las 7 a.m. Y después me voy a poner a hacer todas las cosas que tengo pendientes. Ahí van a ver, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana si es que lo logro. Espero que sí. ¡Lo logramos! ¡6.50! ¡Vámonos a yoga! Mi mente sigue procesando por estar despierta a esta hora. Yo no estoy acostumbrada a este trip. Yo me despierto para ir a la escuela a las 9. La verdad, voy bien tarde. Tengo 10 minutos para llegar. Lo que pasa es que no sonó mi alarma. No sé por qué me tuve que despertar con el sonido de mi mamá despertando a mi hermana para ir a la escuela. Pero se logró. Amigos, una confesión. Me tomé el tiempo de rasurarme los pelos de los pies. La vez pasada fui a yoga y me quité los calcetas. ¡Me dio tanta pena! Perdón, las cosas como son. Yo soy muy de no se rasuren si no quieren, arriba los pelos, pero es que en los pies sí me da pena. No sé por qué, pero bueno. ¡Ya rasuradita! ¡7 en punto! Y ya llegamos. Soy el humano más puntual del universo. De hecho, no. De hecho, nada, 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 pero hoy sí estoy orgullosa de mi la neta. Nunca he ido a yoga a las 7M. Vamos a ver cómo está. ¡Se logró, amigos! Estuvo muy lindo empezar el día así. Estuvo muy difícil porque estoy enferma, entonces estoy muy débil. Bueno, no tanto como antes. Lo que pasa es que me dio una infección en la garganta el miércoles. Desde el miércoles llevo sintiéndome muy mal. Ya estoy mucho mejor, pero sigo débil. Entonces sí fue un reto poder estar al ritmo de la clase, pero lo logré. Estoy muy cansada, pero lo logré. Estoy orgullosa de mí. Ahora, Doña Procrastinadora dejó su tarea. Para el mismo día de la entrega, vamos a tener que ir a una papelería a comprar materiales por hacer una maqueta que se entrega hoy antes de las 3. Ay, no, de verdad estoy muy cansada. Amigos, si piensan que yoga no cansa, déjame decirte que estás en lo incorrecto. O sea, lo puedes ver muy fácil, pero al final es simplemente hacer fuerza con tu propio cuerpo y eso es lo más difícil. Y mucho equilibrio. Me iba a comprar un... ¡Cállate los niños! Me iba a comprar un juguito de frutas saliendo, pero no estaba abierto el pinche bar. Me ilusionaba ese jugo, pero bueno. Vamos a la pape. ¡Qué bonito todo vacío a las 7 a.m. Bueno, 8. Quiero hacer una toma estética. Lo que tengo que hacer es una maqueta abstracta. Ocupo un cartón de huevo o... ¿Cómo le dicen ustedes? Papel cascarón. Cartulinas de colores y así. Mira nada más. Me gusta el color azul. Este azul también. Está bien carasqueando. Oigan, ¿no saben lo raro que está esto? Están poniendo Bad Bunny y reggaetón a las 8 a.m. Súper bajito. Quédate... ¿Por qué todo está tan caro? Me duele el codo solo de ver esto. Bueno, ni modo. Así las casas quedan. ¿Qué la noche he sentido? ¿Saben con qué canción me desperté hoy? Con la de Peter Languila pegada. La canción de Peter Languila. Literal, me desperté. Este es el estilo de Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila. Yo a las 6 y media con eso en la mente. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Amigos, como estaba completamente vacía la tienda, todos los trabajadores me escucharon hablar con ustedes. Y no es broma, después de que me burlé de que estaban poniendo reggaetón a las 8 a.m., ¡lo cambiaron! Y yo, ups. Miren, aquí tenemos cartulina ilustración. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo. Ni cartón de huevo ni papel cascarón. Y una cartulina naranja y una azul. A ver, ¿qué hacemos? Ignoren esas pelucas, por favor. No sé qué chingados hacen ahí. Pero ya vámonos que me voy a exceder de los 15 minutos de estacionamiento y voy a tener que pagar y eso sí que no quiero, ¿eh? Crucen los dedos, amigos. Menos de 15 minutos. ¡Listo! ¡Vámonos! Ya a casita. Bueno, yo burlándome de los de Office Depot por poner riotón a las 8 a.m. y luego poniéndolo yo. ¡Pero pal ti me quita! Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Bueno, ya que me hacen copyright, ¿eh? Ya en mi casa. Creo que ya todos sabemos qué hora es. Creo que todos lo sabemos. Si sigues sin saber, probablemente eres nuevo aquí. Mucho gusto. Soy Mari. Saludos. ¿Cómo está la familia? Café. Eso es lo que continúa. La mejor forma de empezar el día. No es un buen día si no hay café. No lo digo yo. Lo dice Benito Juárez. Probablemente lo dijo algún día. Vainilla. Una cucharadita de azúcar. Tengo un delincuente en mi habitación. Tengo un delincuente en mi habitación. Te voy a matar. Mezclamos esto. Mezcla súper bien. Que esté muy espumoso. Ahora, cafecito. Momento mágico, amigos. Te dedico a esto. Esto es para ti. Y también para mí porque yo soy quien me lo voy a tomar. Pero la intención es lo que cuenta, ¿sabes? Si te pudiera compartir, lo haría, te lo juro. Me quedó muy fuerte. Voy a poner más azúcar. ¿Sabían que el azúcar es la droga más adictiva? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Lo siento. Cuidado con las drogas. Ya todos son los adictos a una. ¿De qué hablan? Ahora vamos a saludar a mi perrita Sandy. Pero vénganse. ¿Quién es esa guapa? La felicidad de un perro es de las cosas más contagiosas. Ya me está dando sueño, pero para eso tenemos esto de aquí. ¡Candy! 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 ¡A trabajar! Ya me harté de estar enferma. Ok. Lo que vamos a hacer no es en sí una maqueta. Porque literalmente no tengo instrucciones. Me dieron libertad creativa total. Me dijeron, puedes hacer algo abstracto, puedes imitar algo que ya existe. Básicamente, hazlo que se te hinche un huevo. Entonces, justamente eso vamos a hacer. Si esperamos que abran las cosas de forma asteric, aquí no va a pasar eso. Espérate, eso sí estuvo un poquito asteric. ¡Satisfactorio, pues! Aquí tenemos nuestras cartulinas, aquí tenemos nuestro cartón de huevo. Vamos a ver qué nos sacamos del culo, como diría Abraham Lincoln. Si lo piensas bien, todos pudieron haberlo dicho. Puedes decir, hola, como dijo Gandhi, estás citando a Gandhi, es incorrecto. No, de huevos el cabrón dijo hola alguna vez. Voy a hacer una estructura así como de varios cubitos. Un lado va a ser de este color y un lado va a ser de este. Y así, ahí vemos qué trip. ¡Chingado! Ocupo una regla. ¡No me quiero parar! Amigos, de verdad sí estoy muy, muy débil. Bueno. ¡Miren! Aquí mismo había una regla. Aquí mismo ni me tuve que ir del cuarto. ¡Qué asombroso! Lo que pasa es que llevé una clase de arquitectura antes de esta. Entonces, si me preguntas, ¿estás feliz de volver a hacer una manualidad? ¡No! Vamos a ponernos serios. Cuando uno se quita sus crocs, las cosas van en serio. Me voy a empezar trazando los cuadritos. ¿Quién es ese ser vivo que me está observando fijamente? ¿Qué pasó, bebé? Voy a cortar una base azul. Azul. ¡Épico! Llenamos esta madre de silicón. ¿Te parece, Sandy? ¿Sí? Excelente. Ya con eso pega. Rápido, rápido, repito. ¿Qué pasó, bebé? Realmente ya no quiero hacer nada. Pero no, hoy es el día más productivo de la historia. Tengo que continuar. ¡Ya se despegó! ¡Soy un pinche fracaso! No, no, no. Esa es una afirmación muy negativa. No soy un fracaso. No lo soy. Soy un humano y cometo errores. ¡Silicón! No fue la idea adecuada. No lo fue. Vamos a usar otro pegamento. Aquí tenemos este de acá. Que yo creo que va a servir. ¡Tengo un delincuente en mi habitación! Yo creo que con eso amarra. Ahora sí se siente más sólido. Sullivan. ¿Quién era Sullivan? ¡Ah! El güey peludo azul con morado. ¡Hola Sullivan! ¿Saben qué? No voy a hacer la estructura de cuadros. Porque literalmente tengo la libertad de hacer lo que quiera. Inventarme una historia detrás de eso. Y sacar una buena calificación. Entonces no me la voy a complicar más. De lo que tengo que complicármela. ¿Me entienden? Ahora. Vamos a usar la cartulina naranja. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? ¿Saben qué? Voy a dejarme llevar. Literalmente no voy a tener ningún plan. Voy a dejarme llevar. Voy a dejar... Ya te entendimos, morra. Te vas a dejar llevar. Ya cállate el hocico. ¡Tengo que daré en cuenta en mi habitación! A ver. Cortamos un cuadradito así. Y memo. Ok. Voy a pegar eso así. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Así? No me acuerdo, coño. Lo voy a pegar así. Y yo... Esto es todo. Profe, dijo lo más abstracto. No, tantita madre. Me voy a esforzar más. Yo cambio de planes. Mejor un triángulo. Ay, se ve horrible todo este pegamento. ¿Acaso ya la cagué? ¿El otro lado es negro? ¿Qué? ¿Es negro? ¿Qué? ¿Es negro? No sabía que el otro lado era negro. Eso está mucho más épico. Lo voy a hacer de este lado mejor. Como quiera ya me estaba quedando horrible porque como me arrepentí, se quedó todo con el pegamento ahí pegado y no, no sé, bonito. Ok, empezamos desde cero aquí. ¡Yay! Esto va aquí. ¡Primer avance! ¡Woo! Llevo media hora trabajando en esto. ¡Woo! Pues bueno, ahora lo voy a llenar todo de cuadritos de color naranja y de color azul. Ahorita nos vemos. Y yo creo que ya se hartaron de verme fracasar. Desayuno break. Tenemos licuado de fresa, huevito. Sí, lo único que he hecho es pegar un triángulo a un papel, pero cuando uno come tiene que descansar. Comer es mi momento de paz. Me rehuso a disfrutar este manjar mientras sigo trabajando sentada en el piso, ¿saben? Voy a ver la tele porque me lo merezco. Ya tengo mis cuadrados cortados. Ahora voy a intentar hacer un prisma triangul... Triangular. Prisma triangular. ¡Eso lo vi en primaria! Ya estoy en la universidad. Obviamente se me va a olvidar. Chingada. Ah, pensé que la había cagado, pero no. Avance. Miren quién me está observando trabajar. Mi babeta. Ok, ok, ok. ¡Sos! ¡No! Así no era, así no era. Me está quedando todo lleno de silicón. Se ve horrible. Ocupo un tiempo sola para llorar. Aquí tenemos nuestra base. Aquí tenemos este cuadradito. Cuadradito. Vamos a apagarlo aquí en medio. Y ya, abstracto, ¿no? Esta es mi hermosa... Me dolió la cabeza. Esta es mi hermosa escultura. Buen pedo, esto es todo. I'm sorry, not sorry. Espero que estén conformes mis maestros. Porque yo sí lo estoy. Pude haber hecho más, tal vez. No, ¿sabes qué? Tal vez sí puedo hacer un poco más. Le voy a pegar más triángulos a la base. Y ya con eso, Ken. Y bueno, mis amigos, así quedó mi obra abstracta. Tambores, por favor. ¡Tarán! Estoy conforme. Estoy feliz. Estoy orgullosa. Todos los años de preparación. Que el kinder. Que la primaria. Que la secundaria. Que la preparatoria. Para llegar a la universidad. Y entregar esto como proyecto. Así es, amigos. Un largo camino el que hemos recorrido. Pero aquí es donde llegamos. Pues yo hice lo que me pidieron. Es una obra abstracta, perru. Y ni se te ocurra decir nada, perru. Lo bueno es que no voy a llevar esto a mi salón. Le tengo que tomar una foto. Y la subo a una presentación. Entonces, yo con mis habilidades de fotógrafa. Puedo hacer que esto se vea el triple de verguero. ¿Me entienden? Confía en mí. Deme un segundito. Ya lo destruí, mamón. ¡Ay, no! Me rindo. Ya le había tomado unas fotos. Iba a intentar tomar unas mejores. Con un mejor fondo. Porque las que tomé tienen de fondo. Pues mi patio. Y se ve feo. Se ve cochino. Pero, ¿sabes qué? Voy a dejar esas. No me voy a tomar el tiempo de arreglar eso. Porque tengo otras cosas que hacer. Aquí les pongo las fotos. ¡Terminamos, Santi! ¡Terminamos! Por un beso de la flaca daría lo que fuera. ¡Ay, ok ya! ¿No estás feliz por mí? ¡Lo hice! Pero bueno. Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Mentos me mandó este paquete. Lo que yo tengo que hacer es un look de maquillaje inspirado en esto. O sea, un look azul, pues. A su cuenta que saqué dos cosas al azar. Agarré uno azul y uno rojo. Entonces vamos a hacer un look de maquillaje azul y otro rojo. Esto, pues, es un anuncio. Lo voy a grabar para mis historias de Instagram. Ahí pueden checarlo si quieren. Y de una vez denme follow. Está bien chido mi Instagram. Subo fotos bien épicas. Solo digo. Si quieren, ahí está el username. Solo digo. Es broma. Pero no es broma. Pero bueno, vamos a empezar con este chingado look. Que luego voy a llegar tarde a la escuela. Listo, amigos. Así me quedó el look de maquillaje. Yo digo que está muy lindo. La neta, me gustó. ¿Cómo me quedó? Queda... Tengo 40 minutos para estar lista para la escuela. Realmente no tengo ganas. Quiero comer algo. Ahorita me empiezo a arreglar. Ya tengo el maquillaje. Me voy a ir así. Obviamente no me lo voy a quitar. Voy a aprovechar que pues ya me hice esta madre. Entonces realmente solo me falta cambiarme de outfit. Ya me dio hambre otra vez. Teriyaki. Me mame. Es de esos aceites que le debes echar muy, muy, muy poquito. Porque tiene un sabor muy fuerte. Y ahí yo levanté medio bote. Me viene a gusto. Hay un manjar en mi casa. Aquí tenemos tamales. Un tamalito. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok, outfit para la school. Quiero algo cómodo. Me voy a poner primero este jersey de americano. Ok. Así vamos. Ahorita tengo puestos unos shorts enormes. Me voy a poner este pantalón negro. Es que no hay falla con el color negro, ¿saben? Ahora me voy a poner estos zapatos porque combinan perfecto. Hola, cara de pola. Casi no me veo, ¿verdad? Mejor. Les cuento que me acabo de dar cuenta que no hay ningún carro en mi casa para poder irme a la escuela. Entonces le hablé a mi primo que vive como a cinco minutos de mi casa. Para que me recoja y me lleve a donde pasa el camión que me lleva a la escuela. ¡Y sí lo va a hacer! Todos digan, ¡te queremos, Luis! Literalmente me va a hacer un favor que no le conviene para nada a él. O sea, no lo beneficia. O sea, pero es que... Para eso está la family. Listo. Así quedó el outfit. Está padre. Me siento cool. Es que aparte estos... ¡A la madre! ¿Qué está pasando? ¡Terremoto! Así quedó el fit, mi racita. Estos pantalones tienen mucho flow. ¡Listo! ¡Vámonos a la escuela! ¡Yay! Ok, ya llegó mi primo por mí. ¡Hola! Listo. Yo ando aquí en la parada del camioncito con mi maqueta. Gracias. Agradable. ¿Qué opinas de mi proyecto? Está bastante fresco. Tiene simetría... De hecho no. No, de hecho no. De hecho no tiene simetría. No, de nada. Pero ¿cuánto le das del 1 al 10? Del 1 al 10 le daría un buen 6.5. ¡Oh! Ok. Espero que no piense lo mismo el maestro. No, él lo va a amar. Sí, lo va a amar. Lo va a amar. Oigan, llevamos 40 minutos aquí en la clase y no llega el maestro. Me opacaron con la maqueta. ¿Enséña la tuya? ¡Dios no! ¡Humillade! Hola, amigos. Estoy aquí en el baño. Espero no entre nadie, por favor. Ya llegó mi maestro a la clase. Literalmente llegó y dijo, perdón, chavo, se me fue la olla. Así dijo, se me fue la olla. Yo nunca había escuchado eso. Había escuchado, se me fue la onda, se me fue el pedo. Pero se me fue la olla, no. Es buena. Pero sí estaba, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Y nosotros, no se preocupe, profe. La neta, pues a nadie le molestó una hora menos de clase y la clase dura cuatro horas. Entonces, viene bien. Mientras el maestro da la clase, yo ando multitasking. Y le ando avanzando a tareas que tenía pendientes. Y también ando checando unas cosas de un vuelo que compré el otro día. Voy a ir a Ciudad de México para el Festival Corona Capital. Y, güey, me compré el vuelo el sábado. Hoy es lunes. Y me cobraron el dinero. Pero en el momento que me fijé para checar mi reservación, dice que no pagué. Y yo, ¡qué chingados! A mí no me van a estar haciendo pendeja. Entonces, ahorita, pues ando checando eso. Ando de que mandándole mensajes a los de Viva Aerobus y la chingada. O sea, pinche Viva Aerobus. Ya me la sé, ya me la sé. ¿Por qué sigo comprando con ellos? No sé. Bueno, sí sé, porque está bien barato. Y aparece anuncios de esto. Pero no es anuncio, porque los odio. Porque me cobraron seis mil pesos a mi tarjeta. Y ni siquiera tengo mi vuelo. Pero ya me dijeron. Lo que pasa es que hubo unas confusiones al momento de que la aerolínea pueda tramitar tu pago y no sé cuánto. Que te va a regresar tu dinero las próximas 72 horas a viles. Bueno, crucemos los dedos, porque si no, realmente sí estamos en problema. Pero bueno, aquí ando, sordiándome en mi clase. Realmente sí es el día más productivo de la historia. Hasta estando en mi clase, estoy haciendo cosas al mismo tiempo, ¿saben? Pero bueno, ya estuve un chingo de tiempo en el baño. Ya todos piensan que ando cagando, que se me anda saliendo la diarrea, que ando en el quinto tronco. Si saben a lo que me refiero. Que se me anda asomando el topo. Pero bueno, ya me voy a reírse a mi clase. Suficiente o siconeada. Miren qué bonita la puerta de mi clase. Amo a verme cambiado de carrera. Yo aquí lo que quise hacer es causar la imperfección en algo que es totalmente perfecto, como una figura geométrica. Bueno amigos, ya salí de mi clase. Todo mal, todo mal. Para empezar, se me corrió todo el puto maquillaje. Entonces, parezco loco. Sí parece que no he dormido en tres días, pero bueno, eso ni siquiera es lo importante aquí. Yo no me esforcé en mi maqueta, porque yo pensé que iba a ser como en los otros proyectos de otras materias. Que literalmente nada más te piden una foto de la maqueta. Y a veces ni te piden que la lleves, con la foto está bien. O si es que sí te piden que la lleves, todos la ven de lejitos y listo. Pero no, güey. Esta vez, literalmente, me tocó la peor situación del mundo. No solo era presentar la maqueta enfrente de todos. Era darle la maqueta al maestro, que la analice cerca, la observe, la mire con sus ojos. Y luego, todo el salón se la pase mientras presentas. Cabrón, ¿saben lo mal que estaba hecha? Estaba llena de silicón, ese pedo. Lleno de silicón mal pegado. O sea, mal, estaba mal. Todo el salón tuvo que ver eso de cerca y analizarlo. Mientras yo explicaba mi maqueta como si fuera la mayor mamada del mundo. O sea, mientras todos la estaban viendo en persona y decían, morra, ¿qué te crees? Esto lo hace mi primo, que está en tercer año de kinder. Pero bueno, eso no es todo. Después de presentar, yo estaba lista para agarrar esa maldita maqueta y tirarla a la basura. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya nos estábamos yendo y Mister Ocicona decide preguntarle al maestro, solo por si las dudas. Porque yo estaba a punto de tirar la maqueta, dije, no vaya a ser que nos la pida al final del semestre. Yo qué sé. Digo, maestro, ¿se va a ocupar la maqueta en el futuro o ya? Ah, sí, qué bueno que me recuerdas. Déjenmela para verla más tarde. Mamón. O sea, no solo va a tener una observadita de la maqueta y ya quedarse con la idea para luego cuando me ponga la calificación, que sea como que, bueno, me acuerdo de la maqueta, pero según yo no estaba tan mal. Déjame, le pongo una medio buena calificación. No, la va a tener para que al momento de calificarla pueda ver otra vez, observarla otra vez, observar lo mal que está hecho otra vez y hacerme sufrir. En conclusión, esfuerces en su proyecto, raza, por favor, evítense este tipo de problemas, evítense este tipo de humillaciones, porque eso es lo que fue, una humillación. Y luego todo el salón con sus maquetas hermosas que les habían tomado una semana de hacer, porque nos dio una semana para hacerla, pero aquí doña pendejita, doña procrastinadora la dejó para el último día. Bueno, tengo excusas, tengo excusas y muy válidas, ¿eh? Que esa semana me estaba dando un mental breakdown cabrón y aparte estaba muy, muy, muy enferma. Ahorita sigo enferma, pero pues ya tranqui, o sea, ando normal, ando caminando, ey, ey, sí, 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 puedo hasta tuerquear. Pero, no, hombre, aparte de que la semana pasada no me podía parar de lo enferma que estaba, me estaba, tenía un trip mental por todo lo que estaba pasando en redes. Yo creo que ya, pues, la, yo creo que ya veo una raza. Sabía a lo que me refiero. Si alguien entra por esa puerta, voy a quedar el triple de humillada de lo que ya estoy. Pero bueno, estaba en la mierda mentalmente, estaba en la mierda físicamente, no entregué mis tareas. Realmente fue una semana muy difícil para mí, entonces, sí, dejé mi proyecto de última hora, sí, lo hice mal. Pero lo hice, y vamos a concentrarnos en eso. Lo hice, lo hice, lo presenté enfrente del salón, lo logré. Vamos a concentrarnos aquí en lo bueno. ¿Qué ya pasó? Es una situación del pasado, ¿de qué va a servir quedarme analizando lo que hice mal? Lo que pude haber hecho mejor, lo que pensaron de mí. ¿Sabes qué? Me vale madre. ¿Solo yo me juzgo? ¿Cómo era la frase? ¿Solo yo me juzgo a mí misma? No. Nadie te juzga tan feo como tú. Bueno, así no es, así no era. Voy a googlearlo. Frase de amor propio. Nadie puede ni debe juzgar a otro. Sobre todo porque somos incapaces de juzgarlos a... www.solosentimientosinadamas.com Nosotros mismos. Esa no era la frase a la que me refería. Esa no era la frase. La frase que yo quería decir es, nadie te juzga tan feo como tú te juzgas así a ti mismo. Entonces, quién sabe, tal vez los demás del salón vieron mi maqueta y dijeron, ¡Ay, mira! Dos trenzas y no un... Esta de la verga. ¿Sabes? ¿Sabes? Ya van a llegar por mí. Salí media hora antes. Entonces, sí, creo que está lloviendo. Eso me hace feliz. Porque voy a llegar a mi casa. Y voy a ver a mi perrita Sandy. Y voy a prender la tele mientras escucho el sonido de la lluvia atrás. Y voy a tener una noche a estar... Por favor, alguien párenme, tengo que dejar de usar la palabra estéril. Me doy mucho cringe. ¿Sabes qué? Ya, ya me tengo que ir. Nos vemos. ¡Al rato! Oli, ya ando en mi casa y me acaba de llegar un paquete. No, no, no es un paquete, es el paquete. Me llegó el paquete. Creo que nunca en mi vida había estado tan emocionada por abrir una caja. Yo no acostumbro a comprarme cosas por internet. O a comprarme cosas en general, la neta. Entonces, me compré unas botas. Sentí que me las merecía. Era algo que quería tanto. Y he estado trabajando tan duro estos últimos días que dije, ¿sabes qué? Me lo merezco. Y estoy tan feliz de que me las compré. Todavía ni siquiera las abro, pero es que... Ay, qué emoción. Tal vez a algunos de ustedes no les gusten estas botas. Porque están diferentes, por decirlo de alguna manera. Pero a mí me encantan. No puedo abrir esto. Ya, lo voy a romper a la madre. No me importa. Son unas moon boots a perro. Viene con bolsita y todo. A ver. Vean esto. Es lo más cool que he visto en mi vida. Ok, amigos. Así se ven las botas. Hora de ponérnoslas. Es que no puedo con lo cómoda que están. De verdad. Son como unas pantuflas gigantes y con mucho flow. Estoy encantada. Hola, amigos. Me reporto. Estuve la última hora viendo la tele y cenando. No les grabé nada porque estoy muy cansada. Entonces realmente esta es mi última actividad de la noche. Vamos a escribir en mi diario de cartas al universo. Haz de cuenta que es un librito que tiene ya una plantilla en donde le hablas al universo. Para todos aquellos que creen en el universo y en la manifestación. Les recomiendo mucho este diario. Estoy comiéndome un chocolate. Me encanta comer chocolate en la noche. Aunque probablemente no se debe hacer eso. Me ves cara de que me importa. Otro unboxing. Hoy cuando estaba en la papelería también me compré esta pluma. No les enseñé pero ahora lo saben. Y la voy a abrir. ¡Épico! ¡Odio cuando pasa esto! Solo quítate todo. Aquí está la pluma. Está muy bonita. Muy ligera. A ver. Vamos a probarla. Haz de cuenta que dice... Querido universo. Hoy te quiero agradecer por... Escribes algo. Te cuento que me siento... ¿Por qué? Decido vivir una vida maravillosa y disfrutar mi camino. Por eso hoy voy a... Significa tú escribes. Por si no lo habían captado. Aquí hay una hoja que no terminé nunca. De hecho, no sé si se considera haberla empezado. Solo escribí una singular oración. En la parte que dice... Querido universo. Hoy te quiero agradecer por... Lo que comí hoy. Es todo lo que llené de la página. Y fue la última vez que llené este diario en mucho tiempo. Fue un tiempo que luego llenaba todos los días. Y estaba asombroso. Me sentía muy conectada con la vida. Y lo dejé de hacer por huevona. No sean huevones. Hasta ahí. Eres de mis seres vivos favoritos, ¿eh? Diría que el favorito, pero también amo mucho a mi mamá. Les voy a leer un poco de lo que escribí. Decido vivir una vida maravillosa y disfrutar mi camino. Por eso hoy voy a volver a escribir en este diario. Algo bien. Usar menos mi teléfono. La verdad he estado usando muchísimo el teléfono. Mucho más de lo que debería. Es difícil tener un límite porque es mi pasatiempo. Pues crear contenido. Y al mismo tiempo es mi trabajo. Y al mismo tiempo lo uso de entretenimiento. Entonces estoy pasando un límite. Un límite que yo nunca había pasado. Y eso empeora todo. Si estoy teniendo un momento difícil mentalmente. El estar todo el día en mi teléfono lo empeora mucho. Entonces esas son de las principales cosas que quiero cambiar. Administrar mi dinero. Me da muchísima ansiedad el no administrar mi dinero. ¿Y qué creen que hago? No administro mi dinero. Entonces vivo con ansiedad. El dinero se va tan rápido y tan fácil. Y uno dice, ¿a dónde se fue tanto? Y al final dices, ¿sirvió para algo mi trabajo? Entonces sí, también administrar bien mi dinero. No gastarlo en pendejadas. Y yo hace 10 minutos abriendo unas botas que me costaron, ni siquiera quiero decir, ir a yoga. Fui hoy. Entonces estoy feliz por eso. Pero quiero ir todos los días. Pero estamos avanzando. Estamos progresando. Vivir más en el momento. Yo creo que esto va de la mano con el yoga. Porque al hacer yoga, estás obligado a vivir en el presente. Yoga es meditación. Entonces definitivamente desde que hago yoga me siento más conectado con el presente. Y es muy importante estar conectada con el presente. Porque si no, te desconectas de la realidad. Y te pierdes mucho en tu cabeza, en tu mundo. Es importante siempre mantenernos conectados con lo que está enfrente de nosotros. Lo que estamos sintiendo adentro. Lo que estamos sintiendo afuera. Para todo asimilar el presente. Administrar mejor mi tiempo. De esto se trató el video de hoy. De ser productiva con las horas que tengo en el día. Para tener tiempo libre. Y hoy lo logramos. Llegué a mi casa después de la escuela. Y pude estar un tiempo viendo el hotel. Espérate, se me olvidó una tarea. Wow, estaba en un lugar de tanta paz. Y acordarme de eso me arruinó mi vibra. Ay, amigos. Si les soy sincera. Últimamente siento que no puedo respirar. Siento que tengo cosas importantes que hacer todo el tiempo. Y mucha más estrés y responsabilidad de la que debería tener a mi edad. Pero lo confuso es que eso viene de la mano con buenas cosas. La mayoría de mi estrés y ansiedad se causa a las redes sociales. Se los voy a decir así. Es la verdad. Es un lugar tóxico. No que ustedes sean tóxicos. Mi raza de YouTube es la raza real. Es la raza que me quiere de verdad. No manches, los amo. Los amo con todo mi corazón. Pero tú y yo sabemos que no todo el internet es un lugar muy positivo. Y la gente se atreve a decir cualquier cosa cuando está atrás de una pantalla. El hacer tu vida pública es difícil. Porque le das la opción a todos de opinar. Es muy fácil perderte. Es muy fácil dejarte llevar y guiarte por lo que dicen los demás. Lo cual es muy aterrador para mí. Afortunadamente soy una persona que se conoce muy bien. Y estoy muy conectada conmigo misma. Por lo que es difícil que la gente me pueda dañar. Porque yo estoy segura de quién soy. Pero al final también soy un ser humano. ¿Sabes? Para reflexionar. Ay, pero te tengo a ti, bebé, te tengo a ti. Vamos a contestar la última pregunta juntos. Sé que para ti no existen imposibles. El día de hoy te invito a conspirar conmigo para no guiarme de lo que dicen los demás de mí. Nunca perderme a mí misma. Sobrellevar el estrés y la ansiedad por las noches. Que se acabe esta maldita enfermedad que tengo. Que mi Sandy me dure toda la vida. Por fin. Vivir en el presente. Y ya por último, seguir agradeciendo por naturaleza. Esto último porque yo siempre he sido una persona muy agradecida. No por naturaleza, más bien desde hace mucho tiempo. Pero el agradecimiento es algo que uno practica, que uno incorpora a su vida. Y yo lo hice desde una muy temprana edad. Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a crecer como persona. Y a conseguir las cosas que quiero. Porque al final, la abundancia se basa en el agradecimiento. Entonces, siento que a veces olvido agradecer todo lo que tengo diariamente. Porque tengo muchas cosas, ¿verdad Sandy? Y es muy importante agradecer todo. Hay tantas cosas que se pueden agradecer. Si agradeces, vas a apreciar y vas a ser feliz. ¿Verdad que sí, bonita? Bueno, eso es todo. Esa fue la moraleja de hoy. Sandy y yo te amamos mucho, 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 mucho. Y te mandamos un abrazote. Y un gran beso en el queso. ¡Te amamos! Quiero que sepas lo mucho que te amo y lo mucho que te aprecio. Por estar aquí y conectar estos 20 minutos conmigo. Está asombroso, la verdad. La gente que está aquí en YouTube, yo solo quiero decirles que no saben cuánto me han ayudado. Siento que ustedes son la gente que de verdad me conoce. Y que de verdad me entienden. Y la gente que de verdad sabe quién soy. Y nada más te agradezco por vibrar conmigo. Y acompañarme en esta aventura llamada vida. Vales muchísimo que no se te olvide. Y te amo, te amo mucho. Espero que tengas un bonito resto de tu día, noche, tarde, lo que sea. Te mando un abrazo. ¡Adiós! ¿Duró 16 minutos el clip?